Ya quiero dejarlo Quiero hacer las paces con Dios Genial Ay, cordo, ¿el celular quién es, ah? Sí, amigos ¿Amigos? Espero que caigas, Mike Lieber ¿Qué posibilidades son? ¿Qué son amigos? De la iglesia Ay, espero que sea el de la iglesia Ah, bueno, infinito me interrumpo, quiero ver Ay, sí Lo máximo Eso siempre lo has dicho Pero a ti te gusta la ropa Los buenos sitios, la plata Afróntalo, Lourdes No eres una buena cristiana Sé que lo que hice es la estupidez más grande desde... ¿Y cada rato te para llamando? Acaba tu celular Es amigo ¿Ah, sí? De grupo de WhatsApp ¿Qué? ¿Cada rato te llamo? Ah Ven ¿Podemos hablar? Yo también le extraño, hermana ¿Cómo está ahí? Sí, muy bien Justo quiere dejar una ofrenda para ustedes Gracias, hijo Lo haré llegar al siervo Pero nunca se aparten de estos caminos Gracias Muchas gracias Lourdes, no te alejes del señor Sí, Dios la la promete Para ser entrenador de baloncesto de secundaria esta noche ¿Qué es esa persona? Un trabajo Si, amigos, no contestadores Lo la promete por un tiempo pero no ahora ¿Me estás haciendo renegar, ah? Sí, tampoco te vas a ponerse los zapesos Son este... Chicos de grupo, mira a ver ¿Chicos? ¿No serán chicas? No Ah, pero a veces muchos lo ponen A veces el nombre de la mujer Le ponen el nombre del hombre No, pues Le ponen nombres de pastores Ministerios Músicos Son grupos Un montón de grupos tengo ¿Y si a uno de ellos le llamo? Si me contesta mujer ¿Qué harías? Nada más te va a contestar mujer, pues Ay ¿Cómo vas a desconfiar? ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a desconfiar? Que si cada rato le hacen una timbra Llega mensajes Yo soy conocido Tengo grupos de música ¿Ah, sí? ¿Conocidos en qué? Todo el mundo me conoce Actúa en YouTube Solo en tu barrio Eres conocido Ya, pero Por eso me llamo Y por el trabajo de mí ¿Ah, sí? Ay Ojalá Que sea el trabajo Esto que tenemos aquí Es una buena carga Así no trabajamos con cualquiera Es un trato especial para usted, Pumita Papá, se ve mucho mejor No desconfíes Ah, muy bien ¿Y cuándo debe estar? Dentro de cinco días Se ve el vuelo Perfecto No ocupo de palabras No desconfíes Es suficiente salir Y dar lo mejor del mundo Y que va a mí ¡Ah, sí! Vamos a estar Un chico de grupo Ay, estoy harta ¿Mucho paras con el celular? Celular, celular, celular ¿Y qué más se puede usar? Si en estos tiempos De la tecnología Me dio otra cosa ¿Dónde conseguimos trabajo? Por el celular ¿Qué es eso no te? Los contratos Todos llegan por el celular No Te avisos también hay Bien ¿Todo? Tranquilo Mira la película Mira, mira pues Está interesante ¿Por qué te...? Sí, pero ya me está encomodo Cada rato que te llame Llame, mensaje, mensaje Siempre eres así ¿Por qué no es así, ah? Porque me parece algo raro Algo extraño Que te para llamando cada rato Y un hombre Creo que un hombre No te llamaría cada rato Y te estaría mensajeando Si es un pastor Son amigos músicos Ah, ¿tus amigos? Músicos Puedes comprobarlo ¿Estás seguro que es tu amigo? Ay Mira, vaya Mejor voy a preparar una canchita ya Ah, claro Vaya, vaya Ay Pero Aquí estoy Pero en contra de la huella Uno, dos, tres Ya que me dice Que su amiguito Que su pastor Que a través del celular Consigue el trabajo Pero Yo lo dudo mucho No creo Tal vez que me está engañando Con alguien No es mío Ah, pero acá Se nota una huella Que yo logre de abrirlo Lo voy a intentar Lo hacerlo Pero acá Se ve Z A ver Lo voy a tratar De intentarlo hacer Uno, dos, tres ¡Lo logré! Escucha Pero me falta la segunda Ahora ¿Cómo lo hago? ¿En tutoriales? He visto que lo hacen Con una mascota Ya sé Voy a traer mi mascota Ay, Scott Por favor Tú eres el único Me ayuda a mi salvación Ay, hombre A ver Voy a hacerlo Scott Mira, fue acá Mira, fue acá Scott No se puede Una vez más Voy a intentarlo Scott, por favor Lo logramos Scott Gracias Scott Lo logramos ¿Carlos? Este es mi amigo Suéltelo Disculpa la mala situación Pero Ya sabes lo que pasa Cuando te metes En la tierra del machi Por favor Ven con toda tu gente No más con tantos Puros mujeres Ya, ya, ya Toma ¿Y? La hermanita Saray ¿Quién es? Oye, ¿qué está revisando Mi celular? ¿Ah? ¿Qué pasa ahí? Sí, mamá ¿Cómo que tienes Los contactos Puros mujeres? ¿Cómo que tienes Puros pastores Que de tu trabajo? Son hermanas, pues ¿Hermanas? ¿Qué tiene que ver Que tiene que ver Los contactos? Pero revisa ¿Qué dice, a ver? Ya que está revisando Revisa, pues ¿Qué dice, a ver? Ah, mucho te hablo Hola hermanito Te dice ¿Qué pasa ya? Cariñosamente Tú te hablas No Respetuosamente dirás Todo por respeto No A ver Yo veo Puros mujeres Y no tienes Los contactos ¿Mujeres Carlos? Carlos Mujer Y veo que hay algo No tienes Los contactos Puros mujeres Mujeres Según Tú dices Son pastores ¿Qué? Pastor Pastor Facundo ¿Solo hay dos? Pastor 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 Morales Todos los contactos ¿Solo hay dos? Pastor Revisa nomás Yo no tengo miedo El que no la debe No la teme ¿Y quién es Ruth? Ruth, una hermana Si no me crees Míralo tú mismo, ¿no? Revisa Ya que tienes el celular, ¿no? ¿Qué? ¿Y cómo accediste a mi celular? ¿Sí? ¿Para qué quieres hacer por ti? Seguramente lo dejé abierto, ¿no? Seguramente lo dejé abierto Tú tienes más conversaciones con puras mujeres ¿Pero qué tienes? ¿Qué tienes malo? Son gente que me conocen No sé de que aquí hay algo Yo no te entiendo a ti Si ves en mis contactos mujeres Me dices ¿Por qué con mujeres? Y si ves puro hombres Piensas que soy gay ¿Qué? Yo no he pensado nada a ti Pero me hace pensar mal Al ver las conversaciones Puras mujeres Sarai, Ruth Pero mira Revisa, revisa pues ¿Por qué no revisas las conversaciones? Yo más veo puras mujeres Ay, ya le habrás borrado Tus conversaciones No, no, no Tú y yo ninguna conversación No borro A veces hace tiempo A veces tienen conversación O conversan algo Alto que lo eliminan Ya, pero no lo habrás eliminado No Para evitar problemas ¿Por qué? Porque lo eliminan Están todas las conversaciones hechas No, pero acá hay conversaciones de hoy Pero lo tienes eliminado Acá tienen la fecha Lo que has conversado Acá sale la fecha ¿Y? ¿Cuál es el problema? ¿Para que no tengas problema? Ay, tú que conversarás Para que no tengas problema Revisa las conversaciones Por fecha, si quieres Desde arriba y debajo No hay No hay Desde arriba Sí, ahí está Mira, mira Lo han borrado Lo han borrado Mira, ¿qué dice acá? Hola, hermano Rolando Lo escribía para saludarle Y felicitarle a la vez No, seguramente te habrá escrito algo más Y ya lo has eliminado No Creo que tú Lo que te conviene lo dejas Y lo que no te conviene Lo eliminas No Pero si estaría claro Ahí saldría Bueno, si no estoy Para discutir contigo, ¿ya? Ya, ya, tanta cosa Mira, rato de estar revisando Pasa mi celular Pasa tu celular Pasa tu celular ¿Mi celular? Claro ¿Que no te he dado? ¿Qué? No, no, pasa, pasa Rápido ¿Se está cargando? No, no, no Me pasas el celular Aquí está Chicos, o sea Tú nomás tienes derecho A revisar Y yo no No, no, yo no tengo nada ¿No tienes nada? No, no tengo nada Entonces A ver, a ver Oye, a mí no vas a encontrar nada ¿Y quién es Charles Pantaleón? Un hermanito filmador ¿Y por qué te dice Hermanita Esteban Y estás linda en tu foto? ¿Por qué te dice así? Ah, pregúntale ¿Por qué lo dice? ¿Quién es a ver Fernando? Ah, un amigo ¿Fernando un amigo? Un amigo Cuando yo estudié A mi compañero de estudio ¿Por qué te dice Tantos años De recuerdos Que tengo contigo? ¿Por qué te dice eso? Es que cuando yo estudiaba Jugábamos Todo eso Bueno Mi compañero más Del colegio ¿Quién es José Luis Vergara? Ay, pero ¿por qué tú Tanto me empiezas a explicar? Si no tengo por qué Oye Como media hora He revisado mi celular Y yo también tengo derecho ¿No? No ¿Cómo que no? Voy a arreglar mis cosas ¿Quién es Vergara? ¿Quién será? ¿Cómo que quién será? Entonces ¿Por qué te dicen Nos vemos Esteban El próximo mes? No hablas de broma De mentira ¿Tú eres yo tengo tiempo Para salir? No ¿Quién es A ver ¿Quién es este Freddy Ninaski? ¿Quién es Freddy Ninaski? Ah, ¿Quién será? ¿Quién es José Luis Ferreira? No Es un hermano De la iglesia ¿Y por qué tanto? Mira En la mañana te dice Buenos días hermanita Buen día Dios te bendiga En la noche No le respondo Mira, en la noche te dice Que tengas dulces sueños hermanita Ay, pero yo lo dejo en visto ¿Pero por qué te dice esa expresión él? Ay ¿Ah? Pensamiento Enfermizo ¿Quién es Hugo? Hugo Hay algunos parejos que son desconocidos Ni desconozco en persona Bueno, en fin Me hablan Pero yo no les conozco ¿Quién es José Luis Quilca? Ay, ¿Quién será? Me estás haciendo preguntas absurdas Pero te estoy preguntando Porque yo veo acá en tu WhatsApp Mira, la conversación que tienes con ellos Mira Y hasta ahorita no he visto conversaciones Con amigos que yo... Estar preguntándome Así como tú conversas Según tú dices con tu pastor Con de tu trabajo No sé ¿Qué cosas me dices? Así es que No reviso Déjame Dame mi celular Déjame ¿Por qué te voy a decir Tú le has tenido como media hora mi celular? Yo no te he preguntado nada Ni te he quitado nada Porque quien no la debe No la teme ¿Ah, sí? No tengo No, pues ¿Por qué? Muy normal, ¿no? Con confianza Puedes revisar mi celular Si yo le pongo la clave Es para que nadie se entre No te voy a tener en mi celular, ¿ya? Mucho me estás preguntando Ya Mejor miremos la película Sigamos mirando, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Ah, ojalá no te haya sido Como esa mujerzuela Como la hacen tus amigos Ya, lo es Déjame en paz ¿Qué? ¿Acaso me equivoco? Te conozco muy bien Yo me tienes arco Mejor me hubiera quedado del monte Harta debería estar yo Me decepcionas cada día más Mientras más dinero tienes Más infeliz me haces ¿No querías eso? ¿Dinero? Ya lo tienes pues Mira, hazme un bendito, por favor De dejarme en paz No le tengo miedo al diablo Menos que voy a tener miedo a ti En los matrimonios felices Nunca debe existir la desconfianza Eso de estar revisándose el celular Unos a otros Quitándose, peleándose Parece un juego de niños La confianza entre unos y otros Siempre debe existir Por eso amigo o amiga Que estás viendo tú Nunca hagas eso con tu pareja Siempre haz lo correcto Delante de ella Y fuera de ella Lejos de ella Y cerca de ella Dios te bendiga Nos vemos en el próximo video Hola, Dios les bendiga A todos les saludamos Que sigamos adelante A veces en estos tiempos En estas épocas Mayormente se ve Que la discusión La infidelidad A través de los celulares Aprendamos a utilizar correctamente Dios les bendiga Soy Estefanieto Chao, bendiciones Y antes de irte No dejes de escribir tu comentario Y activar la campanita Para que te lleguen rápidamente Y seas tú el próximo En ver nuestro próximo video Dios me lo bendiga Soy Rolando Pérez, viajero Somos Rolando Pérez, viajero Para seguir recibiendo más videos Activa la campanita Suscríbete a nuestro canal Y déjanos tu comentario Nos vemos en el próximo video No sé, veo muchas conversaciones Pura con mujeres ¡Ah, no sé! ¡Ay, no quiero! ¿Quién es Charles Pantaleón? ¿Quién será? Un hermano filmador ¿Por qué te dice Hola hermanita linda Estás bonita en tu foto? ¿Por qué te dice? Eso no lo hagas No lo hagas, no? No lo hagas, no? No lo hagas